Somos de la ula, ula, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, para mí, a mi marina